que emigran a su país, esta noche que bonita rola, vamos a dedicarse a la lavanda, poderosa, el éxito famoso, Cruz Cruz. Cumbia, cumbia, cumbia. ¡Echanles abrazos! Cumbia, 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 cumbia En el momento que somos en el futuro, saludos Magníficos de la cumbia Cumbia, cumbia, cumbia Y que, pochelo, mañez, galito, chero Cumbia, cumbia, cumbia Para pochol, mañez Aquí García Morel, este ver Cumbia, mariposa de los ángeles Para mi canalito Lucito Gilales Esta noche lo dice Martín Penseas Cumbia, cumbia, cumbia Esa típico mayor Esa típico Rock, 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 rock Cumbia, cumbia Echolos abrazos Cumbia, cumbia, cumbia Siempre son y lloros son y lloros que fijamos Pero nunca jamás igualamos Cumbia, 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 cumbia Hola, 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 hola Un mar, hola, 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 hola Echolos Todos los ángeles Salta famoso Cumbia Cumbia Baila de gofleros Baila de gofleros Cumbia Cumbia Baila de gofleros Cumbia Baila de gofleros Pero qué sabor Cumbia 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 Baila de gofleros Baila de gofleros Cumbia 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 Es la polla de Μ statt Para el cui estrella El reporting Obarabra Boy, Oy, Oy Se va a mamar Oink, 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 oink Como ti señor Oink, 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 oink Oink, 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 oink Los amigos están bailando con los chichis Y además va a la misma quipa El barrio de Sanzi Hominson Para frases de cumbia Que cortita dije, que cortita Para un liberagua y todos los activos del barrio La Habana de su combina alcanzable